Que ruido preles, saludos a tu compa Adrián de Traveso de la Sierra A toda nuestra gente del Golfo Santa Clara les hago la invitación Para que se echen la vuelta a cortarse el pelo, a cortarse la greña Por ahí a alinearse el bigote, la barba En Golfos Barber Shop, bien recomendado los viejones, ánimo